Buenos días compañeras y compañeros. Nos esperan unas semanas muy duras por delante, pues empezamos a ver la realidad de un gran problema llamado coronavirus. España, con 1.650 contagios y 36 fallecidos, parece que empieza a tomar medidas contundentes y algunas de ellas, por no decir todas, nos afectan directamente. Eventos deportivos a puerta cerrada, se aplazan las fallas de Valencia y la Magdalena en Castellón, en el aire Semana Santa y la Feria de Abril. Todas estas medidas suponen la pérdida de miles de trabajos temporales para miles de compañeros, a lo que hay que sumar el cierre de colegios. Y parece ser que al menos uno de los progenitores tendrá derecho a permiso retribuido por guarda y custodia de los hijos. La histeria en los supermercados tampoco ayuda a esta preocupante situación. La gente hace largas colas para abastecerse una larga temporada, aunque parece ser que la reposición de productos esté garantizada. Ante todo este caos, al menos el gobierno nos da una buena noticia. Todos los casos de enfermedad y los de aislamiento preventivo tendrán la consideración de baja por accidente de trabajo, sin pérdida salarial para el trabajador. Ombuds arrastra a su principal accionista, Hackett Inversiones. El hundimiento de la empresa de seguridad hace entrar en insolvencia a su propietaria, que también cae en quiebra. La estación intermodal de Palma sigue demostrando que es un servicio de los más conflictivos de España. Los vigilantes de seguridad tuvieron que lidiar con menores tutelados, que se dirigieron a los compañeros con frases como Estamos hablando de un grupo de 10 o 12 chicos, con edades comprendidas entre 12 y 13 años, que al llegar la policía avisada por los compañeros huyó a la carrera. Continuamos en Palma, en el Hospital Universitario de Son Espaces, donde los compañeros han vuelto a ser víctimas de una agresión por parte de un toxicómano, al intentar inmovilizarlo en el área de urgencias. El paciente muy peligroso y violento se libró de las contenciones con una navaja que llevaba entre sus pertenencias, hasta que los vigilantes de seguridad le pusieron de nuevo las bridas. Y nos llega una noticia de última hora. Los supermercados y grandes superficies colocan vigilantes para que se usen guantes en las secciones de frutas y verduras, por el coronavirus. Y eso que Sanidad advierte que no está demostrado que los alimentos sean transmisores del virus. Y hasta aquí las noticias más relevantes. Mañana, más. Que tengáis un buen día, chicos.